¡Suscríbete al canal! Cuando las facultades legislativas le otorgan la potestad al Ejecutivo de emitir normas sobre este tipo de problemas que tenemos en la realidad, también es cierto que no se ha convocado a los interesados, como bien lo ha manifestado el Ministerio Público, como también lo están sosteniendo organizaciones de la sociedad civil. Cuando una norma se emite sin convocar a los stakeholders, a los involucrados, entonces hay un problema a futuro. Y eso escapa a la técnica legislativa y entra en el terreno de la política. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El gobierno le pasa lo mismo con esta normativa que lo que sucedió con la ley Pulpín. Por intentar solucionar un problema vía legislativa, al final terminan generando un problema político. ¿Sería parte de la solución del problema en la lucha contra la extorsión telefónica? Ahora, francamente, a mí me parece que en un escenario en el cual tenemos un Estado bastante ineficiente, otorgarle esa prerrogativa de control total, que no está sujeta además de manera efectiva al control judicial, es peligroso. Yo creo que más bien los antecedentes del Estado humanista son antecedentes negativos en ese ámbito, por lo menos. La tecnología de seguimiento también es común. Se sabe que al menos unidades policiales poseen equipos de espionaje. O sea, puntualmente también está a la par, en este caso, con el trabajo que hace la Policía Nacional. Al menos, por ahí, ¿ve una propuesta sana por ese extremo? Desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que a nuestra policía le hace falta una remodelación bastante grande en todos esos aspectos. De hecho, el gobierno lo reconoce. De hecho, y es un poco sorpresivo que el ministro Pérez Guadalupe diga que en un año, según he entendido bien leyendo sus declaraciones, que en un año los penales van a tener inhibidores de celulares. Pero claro, si estamos hablando de un año en políticas públicas, que van a dejar eso para el próximo gobierno. Si estamos hablando de un año en políticas públicas, esa es una frontera muy difusa y perjudicial. Si no pueden hacer eso bien, es mucho más complicado que se vaya a controlar el tema de las escuchas telefónicas de manera eficiente y legal, además. ¿Cómo ve la posibilidad de tercerizar el servicio, por ejemplo, de control de penales, de bloqueadores, incluso de los mismos penales que el sector privado los administre? Yo creo que es una posibilidad válida. A mí me parece que la postura de privatizar los penales es una postura válida en principio. Lo que yo no haría, y esto escapa también al mundo del derecho y se interna en las políticas públicas, es privatizar todos los penales. Empezaría haciendo una política de proyectos pilotos. Cogería un penal y me enfocaría en ese penal. Y ver cómo va funcionando la experiencia en torno a esa unidad concreta, digamos, de negocio. Ir cómo va funcionando poco a poco. Ir viendo cómo va funcionando. Pero me temo que esto también entra dentro del rubro de las declaraciones bastante demagógicas de política criminal, de política penal que tiene el gobierno. Que es algo que es una idea que se ha lanzado y que difícilmente se va a concretar de aquí a que termine el periodo humanista. El presidente dio ejemplos, dijo, por ejemplo, si hubiera un crimen y el novio sería el sospechoso, esto de la geolocalización, porque en realidad eso no es espionaje, la geolocalización ayudaría a la investigación policial. ¿Habrían otras herramientas o cree que, digamos, efectivamente se necesita la información de las empresas para que den las ubicaciones, los números? ¿De dónde está el equipo celular, pero no la persona? Claro, ¿de dónde se hizo la llamada, pero no el contenido de la imagen? Sí, efectivamente. Claro que hay otras herramientas, ¿no? O sea, en política criminal hay muchísimas herramientas para intentar frenar, prevenir o combatir la delincuencia. Que no la ven en el Ejecutivo, parece. A mí me parece que lo que hace falta, y todo esto es un signo clarísimo de lo que hace falta, es realmente una estrategia integral. No hay una estrategia integral. Hay medidas que de pronto se lanzan porque tienen un discurso pendiente. Hay medidas que de pronto se lanzan porque quieren aclarar el discurso que se hizo mal. Hay medidas que de pronto se lanzan porque no tienen la capacidad de responder políticamente a los ataques sobre el discurso. Y entonces yo digo algo para intentar desviar la atención. ¿Y cómo tomar esta declaración del presidente Humala el día domingo, no? Donde dice que han incrementado el presupuesto, que han duplicado lo del quinquenio anterior, sobre todo en temas de seguridad, en política social, en salud, en educación. ¿Está engañado el presidente realmente con las cifras que ha dado? Probablemente no está engañado con el incremento del presupuesto, pero a esto se le aplica básicamente el adagio clásico romano, ¿no? Con multa, sed multum, ¿no? No importa cuánto más, lo que importa es de qué manera se emplea, ¿no? Importa es que sea mejor empleado el presupuesto. El presidente puede gastarse diez veces más que los gobiernos anteriores, pero si gasta diez veces peor, entonces no va a haber una mejora en el Estado, ni va a haber una mejora en las políticas públicas, ni va a existir realmente un cambio en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!